La reacción de Chua Mení tras anunciarse que Mbappé se va a revolucionar las redes fanáticos del fútbol. El futbolista del Real Madrid ha revolucionado todas las redes sociales. La llegada del crack de Bondi parece prácticamente hecha. El mismo PSG ha comunicado que Kylian Mbappé abandonará el PSG a final de temporada. Chua Mení ha publicado en redes sociales unos íconos de palomitas que ha revolucionado a todo el madridismo. Como esto deja claro que el centrocampista francés ya se huele lo que sucederá con su amigo. No hay que olvidar que ambos mantienen una muy buena relación de amistad y es probable que hayan hablado de este tipo de cosas. En la entidad madridista como hemos venido contando desde hace tiempo la sensación que hay es de euforia contenida. Todo hace indicar que esta vez si defenderá la elástica blanca. Todos los caminos le llevan a Chamartín. En esta ocasión parece que el futbolista si está decidido a dar ese paso para emprender una nueva aventura en su carrera deportiva. Hace unos días también Chua Mení había dado entrevistas donde dijo que si se había hablado de Mbappé. Y que obviamente había hablado de Mbappé cuando hacían las concentraciones en Francia. Había hablado con Mbappé sobre su futuro pero no lo iba a contar. Ya estaba asomando algo y bueno ahora prácticamente le da la bienvenida a Kylian Mbappé al Real Madrid. Porque obviamente Chua Mení sabe que Mbappé acabará en el Real Madrid. ¿Qué opinan ustedes? He subido otros videos bombazos sobre Mbappé, el salario y todo eso. Así que pueden pasarse por el canal fanáticos del fútbol. No olviden compartir, dejar su like y suscribirse para más noticias. Nos vemos en la próxima.